Hola ¡Oye! ¡Para Daniela de las Américas! ¡Vamos! ¡Sales a estar! Como si todo en la vida le faltara Concepción Eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción Contaba su desconsuelo Y decía Hay niños que mantener Y decía Hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho De vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho Yo tengo el mismo derecho De vivir Si hay mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que el trabajo da En no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que el trabajo da En no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción Eleva la vista al cielo Concepción Como si el mundo se le cayera encima Concepción Concepción Contaba su desconsuelo Concepción 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 Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Concepción es solamente mi terrible agonía Mami tengo, ven señor, bendito ven Ayúdanme a buscar el pan de cada día Concepción, te lleva la vista al cielo Concepción, va gritando, ay niño que va a tener Dice, 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 dice El que no sea de abajo, la vista tiene que ver Yo también tengo derecho de mis hijos mantener y comer Concepción, te lleva la vista al cielo Concepción, va gritando, ay niño que va a tener No te pongas a llorar, porque lo bueno ya viene Sube pa'lante, cobarde el que se quede atrás La tristeza te detiene Concepción, eleva la vista al cielo Concepción, va gritando, ay niño que va a tener Pero, 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 pero Va gritando, hay que mantener Va gritando, tiene que poder Lo sabe esa mala mujer Concepción, que eleva la vista al cielo Concepción, va gritando, ay niño que va a tener Yo vengo desde el callao, yo vengo a representar Oye, tú ya me conoces, yo soy salsa, salsa, soy salsa star Concepción, que eleva la vista al cielo Concepción, va gritando, ay niño que va a tener Concepción, no te pongas a llorar, que no te pongas a llorar, que no te pongas a llorar, que no te pongas a tener Mi concepción Concepción Doniga de las Américas Agua Concepción Concepción Leva la vista al cielo Va gritando, ay niño que va a tener Rubén ¡Hurray! ¡Hurray! Sergio ¡Agua! ¡Agua! ¡Gracias! No te pongas a llorar Porque lo bueno ya viene Suma pa'lante, cobarde Que se quede atrás La tristeza te detiene Concepción Que eleva la vista al cielo Concepción Va gritando Hay niños que van a tener Pero, 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 pero Va gritando Hay que mantener Va gritando Tienen que comer Lo sabe esa mala mujer Concepción Que eleva la vista al cielo Concepción Va gritando Hay niños que van a tener Dice, 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 dice El que no sea de abajo La vista tiene que ver Yo también tengo derecho De mis hijos mantener Y comer Concepción Que eleva la vista al cielo Concepción Va gritando Hay niños que van a tener ¡Salsa y star! ¡Agua! ¡Agua! Concepción Que eleva la vista al cielo Va gritando Va gritando Hay niños que van a tener No importa Que los de arriba No te quieran ayudar Dios sabe que tú eres bueno El Señor te ayudará Concepción Concepción Que eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que van a tener Y vale la pena Y vale la pena Penita tener Ay, Concepción Me está matando De un dolor en el alma Te lo dice así Concepción Se está acabando Concepción Eleva la vista al cielo Concepción Va gritando Hay niños que van a tener Concepción Dami de las Américas Salsa star Oye, seguimos con salsa Seguimos con música Tremendo repertorio Que los ríos del Chimbunca Salsa star Claro que sí